Si me vas a preguntar, no tengo ni puta idea, pero hoy no tengo ganas de amargarme con gente que no conozco Es que todos lados grafitearon, yo vi unos cuantos igual No sé quiénes son Nuit Pero la verdad que le voy muy mal y siguen grafiteándome mi local ¿Los conoces? Si Entonces ¿Cuál de los que sabemos ya limpiaron dos? Yo soy uno ¿Y puedo saber por qué me grafitea si yo a ti no te hice nada? Justamente eso de vengo a hablar, no fuimos nosotros, pero vengo a dar la cara Ah, ¿quién grafitea a nombre suyo? Todavía no encontramos quién fue, estamos en búsqueda Pero el momento en el que lo encontramos la verdad es que estamos ofreciendo a toda la gente Porque no sé si te diste cuenta que no fue solo acá, fue toda la puta ciudad Ofreciéndoles si quieren que se los entreguemos cuando lo tengamos Yo ahora no tengo problema en ir a buscar una esponja y borrarte eso porque la verdad es que no fuimos Vale, te lo agradecería de corazón, ya estoy acostumbrada que vengan los tontitos de los verdes y me pongan un montón de cosas, pero la verdad lo entiendo de los verdes, pero no por esta gente, así que si la tienes, pues me pasas el nombre que va a recibir un lindo salmón, porque mi local no se toca. Mira, te digo el nombre, Lawbreakers, ¿quién fue de ellos? No sé. Son los que vienen en el norte, ¿verdad? Sí. Paleto, sí. Sí, ya los hice besar al piso, pero no sabía que iban a venir contra mi local. Es que lo que quieren es que todos vengan contra nosotros, porque ellos no se le bancan contra nadie, entonces buscan gente de otras organizaciones para que se le agarren contra nosotros. Muy inteligente de su parte, la gente. Nosotros estamos hablando con la chica dueña del local en el Perú. Pues sí, no sé, la verdad, según códigos, según ese tipo de cosas. Igual tranquilo, ahora ahí te hagas forma de comprar esponja y te limpiamos los dos grafitis, así que no es tanto bien. Vale, lo agradecería. Yo ya te digo, prefiero limpiarlo con esponja y no con lengua como me hicieron hacer otros por algo que no hice, así que tranqui. Les voy a dejar mi número, soy Costa, la dueña del local. Apenas tengan el nombre del hijo de puta que hizo eso, me lo dicen. Dale. Vale, cualquier cosa ya saben, me llaman, apenas me pegue el llamado le caemos, pero si ya son esos... Son medio estúpidos, me parece. Sí, medio, si lo miras como... Sí, la verdad que sí. ¿Qué saben de los NMZ? Que viven de la... No, no, los NMZ con nosotros. Ah, es cierto eso, eh. Como que no, como que no. Porque me dije, porque les dije, nosotros actualmente tenemos dos problemas. Y me dijo, ya estás mintiendo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿no sabes nada de los NMZ? Y dije, no, ni siquiera sé quiénes son. Y me dijo, ¿ves? Estás mintiendo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque los vimos hoy en su barrio. ¿Eh? ¿Cómo? Con armas largas y todo lo de eso. Sí, fue lo que hicieron. Que voy a hacer, organizaron todos para saber dónde está nuestro barrio. La única persona que nos cayó al barrio, aparte de ellos, es los de la gancha. Probablemente a Romefori fue cuando estábamos con los Lovebreaker. O sea, con dos a Romefori en ese momento cayeron, no sé. Pero es lo que dijeron, no suerte. Si sabrán que nos estaban buscando, vamos a buscarlo nosotros a ellos para preguntar a lo que quieran. Y ya sabía lo que quieran, me lo dijeron los Family mismos. Porque les preguntaron. Escuchen una cosa, escuchen. En NMZ. Tuvimos problemas con esa gente hace varios años. Ellos cuando no saben quiénes somos, ya saben quiénes somos. No sabemos tu nombre como tal, pero saben que somos los franceses. Calculo que ahora saben que estamos de vuelta, porque hasta este momento no sabían. Pero es una organización que ya todo instalado en la ciudad hace muchos años y que tuvimos problemas con ellos nosotros. Porque en ese momento me acuerdo de que no queríamos lavar dinero con ellos. Ellos se dedicaban al lavado de dinero. Y no queríamos lavar con ellos y bueno, se pusieron en ese mood, digamos. Y básicamente no empezaron nada. No voy a decir correr porque suena mal, pero se pusieron en contra nuestra. Así que el problema con ellos ya viene de hace años. Y si ellos se enteraron que estamos acá, no hay nada más que hablar con ellos. Igual el problema era porque la lavaran. A no ser que me tengan negocio lavado, el problema deja de existir. Repito, los family mismos se encargaron de preguntarle por qué nos estaban buscando. Adivinen qué, graffiti. Yo te dije, yo les dije que vi dos graffitis en la tienda de ellos. Y bueno, entonces quieren hablar. Bueno, entonces alguien que... Yo tengo contacto de ellos. Estos dos, si quieren que llame. Escuchan, esto mañana se va a resolver porque mañana ya si esta gente no consigue a la persona que hizo esto. Vamos a llevar mañana a uno de ellos para que limpien todo. Bueno, por eso, pero prefiero hablar ahora con ellos y decirle que mañana le vamos a llevar al verdadero y listo. Para que no nos vengan al barrio de vuelta con armas. Para que sepan que nos estamos ocupando de... Sí. Antes de que ellos vengan y piensen que a causa de que vinieran... Claro, que le hicimos a propósito. Claro. Yo puedo llamar ahora, ¿eh? Claro, si alguien tiene un número, llame ahora y listo. Ya, ahí llamo. Y si quieren hablar nos podemos reunir y todo, si quieren. No, no, sí, sí, decíle por una reunión ahora. No, para mí se van a alterar. Para mí ahorita deben estar calientes porque está graffitis que te ha dado. Es lo mejor ahora. Es lo mejor de la cara. A que después sigan y sigan y sigan buscándonos y estén más imputados porque nos están buscando y están perdiendo el tiempo en buscarnos. Lo que deberíamos hacer con ellos es que no nos hayan buscado. Yo te dije a ver lo que vi, yo lo que vi, vi dos en el Perls, vi dos en la LTD Central, vi uno en Mirror Park, vi... Hola. Buenas. Ah, ahora sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, calculo que vinieron por el asunto de graffitis, ¿no? Claramente. Bueno, te voy a explicar qué es lo que pasa con esto, bueno. Nosotros estamos en contra de otra organización que se llama Los Breakers, que esta misma organización se encargó de poner graffitis por varias partes de la ciudad por nuestro nombre. Justamente nosotros estamos encargando esto, ya mañana vamos a tener a la persona que hizo esto, y esa misma persona se va a encargar de borrar todos los graffitis con la lengua. Y aclaro, no fuimos nosotros. ¿Cómo se llamó? ¿La persona? Sí. No, es que no, no sabemos cómo estaba el nombre de la persona. Sabemos la organización que fue, pero el nombre de la persona no lo sabemos. ¿Cómo saben que fueron ellos? Porque son, de verdad, las únicas personas que le metíamos problemas hasta ese momento. Los únicos. Por culpa de esa organización, nosotros empezamos a tener problemas con muchísima más gente que en la realidad no tenemos nada que ver. Esto de los graffitis no solamente pasó en la tienda esta, sino que pasó también. En Mirror hay otro, también hay otro. En el Pierce. Sí, le dije a la chiquibuera, me interesa el resto. Hay otro en varios lugares. ¿No tiene el nombre de la persona? Porque lo voy y lo busco yo. Te digo a la organización, la organización es eso, los Glowbreakers, si viven en el norte. Igual, también te digo, apenas tengamos el nombre, si querés te llamamos al toque y te decimos quién es. No tengo ningún tipo de problema. Los graffitis siguen ahí. Tienen cinco minutos más, máximo. Necesito que vayan y los limpien. No tengo más que hablar. Vamos. ¡Vamos!